La vida en Corral Cuadrado significa que el supuesto líder está acá al centro y para conseguir lo que quiere lleva al animal, en este caso al caballo, a un rincón. Cuando tú llevas a un rincón al caballo o, si bien es cierto, a una persona, te topas con tres alternativas. La primera, que el animal se someta porque no tiene ninguna salida y que el animal se someta tiene las consecuencias que lleva a someterse, producto de la presión que ejerció este supuesto líder. La segunda opción que existe cuando tú metes a un rincón a alguien es que te ataque, también producto de la presión que mete el supuesto líder. Y la tercera, si no se somete, si no te ataca, es que se arranque y se tire por el corral para afuera. Eso es producto siempre de una mala gestión del supuesto líder que está al centro, que ejerce presión desmedida. Típicamente con los seres humanos y con los niños ocurre que primero, cuando son chicos, se someten. A la edad de 11, 12 años te atacan, verbalmente o emocionalmente. Y a los 15, 17 se fueron. Y como abusaste del recurso, que es este, el abuso de poder, no tienes cómo echar pie atrás. Y este sistema lo único que hace es la pérdida de confianza y la pérdida de autoridad de parte de los niños hacia los padres. En el corral circular no existen los rincones, no existen las esquinas. Por lo tanto, tú no puedes presionar a hacer esto. Lo único que puede pasar aquí es que el animal corra para allá o corra al otro sentido, hacia acá. La única forma que el animal o el niño o la persona quiera venir hacia ti es a través de la voluntad. Y para que haya voluntad tiene que haber confianza, tiene que haber respeto, tiene que haber cariño, tiene que haber tolerancia. Puros valores universales, que lo único que hacen es que este caballo o este niño digan, ¿sabes qué más? Me llama la atención esta persona. Confío en él. Creo en él. Me produce curiosidad. Y me acerco voluntariamente. Todo lo contrario a esto. Yo voto por este.